El sonambulismo es un trastorno del sueño que lleva a la persona que lo padece a desarrollar actividades mientras duerme. Un individuo sonámbulo puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de su casa, aunque permanece inconsciente. Esta alteración es más común en niños y adolescentes, pero se estima que aproximadamente el 3% de la población adulta lo padece. Los episodios de sonambulismo se producen generalmente durante las dos primeras horas del sueño y sus causas son muy variadas. Existe cierta tendencia a relacionarlo con los trastornos psiquiátricos y la epilepsia, pero muchos especialistas abogan por una predisposición hereditaria. No obstante, un ambiente familiar inadecuado que favorece la aparición del estrés y la tensión emocional puede recrudecer los síntomas. Por último, este trastorno del sueño también está relacionado con un elevado consumo de alcohol y con ciertos medicamentos. Las mayores consecuencias del sonambulismo son los golpes y traumas que se pueden sufrir mientras está en ese estado. Algunas personas desarrollan tal miedo que optan por cerrar adecuadamente puertas y ventanas o ubicarse barreras alrededor de la cama para no poder levantarse. Son muchos los que creen que no se debe despertar a un sonámbulo ya que es perjudicial para él, pero esto no es más que un mito popular. Lo cierto es que cuando el sonámbulo se despierta suele mostrarse confundido y desorientado, pero nada más.